No me acoses ni tratas de seguirme, o llamaré a la policía y pediré un orden de alejamiento en tu contra. Hablaré contigo solo por mensaje de texto a partir del martes 19 de septiembre. No me llames ni a mí ni a mi madre. No responderemos. Gracias por entender. Ashley. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso bastante reciente, concretamente el de Douglas Benefield. Pero debo deciros que el juicio aún no tiene fecha. En teoría el juicio sería este año, en octubre, pero la primera vista fue los días 6 y 7 de julio y la prensa no ha dicho nada al respecto. Aunque debo deciros que hay una persona que no para de publicar cosas del caso, cosas a tiempo real. En plan, pasa algo, lo publica. No pasa algo, también lo publica. Pero bueno, no quiero hacer spoilers porque eso os lo contaré al final del vídeo y vais a alucinar. Pero antes de empezar, una preguntita. Qué pesada soy con las preguntitas con él. Pero antes, escuchad una cosita. El pasado viernes publicé el caso de brujería de Mary y Hugh Parsons. Y os comenté que había un caso muy parecido de una mujer llamada exactamente igual que ella y que sufrió exactamente lo mismo. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Os gustaría que el próximo vídeo fuera sobre ese tema? Si no os gusta, pues nada. Pero yo ahí lo dejo. Y grabo la pregunta con el micro este porque me despisté y al final no hice la pregunta. Así de lista soy. Pero bueno, sigamos. Y ahora sí que sí, si queréis saber qué le pasó a Douglas, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerdad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Esta historia comienza con un hombre peculiar, Douglas Benefield. No hay mucha información disponible sobre su vida. No sabemos cuándo nació, quiénes fueron sus padres. No tenemos nada de eso. Sin embargo, según su hija Eva, era un hombre confiable, un buen amigo y un padre amoroso. Era una persona con grandes ideas e inquietudes. Y todo lo que se proponía lo llevaba a cabo. Y algo muy interesante es que pasaba de un sector a otro constantemente. Trabajó en el sector inmobiliario, en la hostelería, le interesaban las tecnologías. Y otra cosa muy interesante es que Douglas era muy enamoradizo. Y se casó en varias ocasiones. Pero la mujer más importante de su vida, sin duda alguna, fue Renée. La madre de su hija Eva. Cuando la niña nació, decidieron que ya eran felices. No querían más hijos, no querían ampliar la familia. Con Eva, todo era perfecto. Y por ello Douglas se hizo la vasectomía. Punto que más adelante será muy importante. Sin embargo, esta historia no tuvo un final feliz. Ya que Renée tenía graves problemas de corazón. Y cuando Eva cumplió 15 años, falleció. Fue algo fulminante, inesperado. Y su marido y su hija quedaron devastados. Douglas le prometió a Eva que no se volvería a casar. Que estaría con ella, que ella sería su mundo ahora. Que no se preocupara por nada, que estarían siempre juntos. Y durante un tiempo lo pudo cumplir. Todas las mañanas, aunque estuvieran juntos, Douglas sacaba el teléfono y le mandaba fragmentos de la Biblia. Si se iba un rato de casa, si se iba de viaje de negocios. A todas horas le estaba escribiendo. Y eso a la niña le dio mucha fuerza. Después de la muerte de mi madre, él se aseguró de que pudiera acudir a él con los problemas de los chicos. Con el drama escolar, con cualquier cosa. Él se encargaría de eso. Pero lamentablemente, este hombre no cumplió su promesa. Le dijo a su hija que no volvería a casarse. Que su madre, Renée, era todo su mundo. Que honraría su memoria. Que ella era la única mujer para él. Y a los pocos meses, pasó página. En agosto de 2016, Douglas, de entonces 54 años, asistió a un meeting político de Ben Carson, en Palm Beach, Florida. Y allí conoció a la bailarina de ballet, Ashley Byers, de 24 años. La diferencia de edad entre ellos era abismal. Pero a él no le importó. E inmediatamente quedó prendado de ella. Inmediatamente pensó que Ashley era la persona más hermosa y sorprendente de este mundo. Esta chica era una persona interesante. Era una de las responsables de la campaña de Trump en Sarasota, Florida. Y era conocida por intentar captar a mujeres para que votaran a este político. Era una chica conservadora, con fuertes valores cristianos. Y una gran defensora de las armas de fuego. Parece que todo eso encajaba muy bien con Douglas. Y 13 días después, se fugaron para casarse. Esta parece una bonita historia de amor. Pero en esos 13 días, no se vieron ni una sola vez. Supuestamente en ese tiempo, él estuvo de viaje de negocios, en Israel. Y mientras tanto, se fueron llamando. Se mandaban mensajes, audios, fotos, vídeos. Y por increíble que parezca, en ese tiempo, Eva no supo nada de su padre. Recibía pocos mensajes, pocas llamadas. Y todo el tiempo libre que tenía, su padre lo invertía en Ashley. En 13 días, Ashley le juró amor eterno. Y al regresar, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a su propia hija, Douglas y Ashley se casaron. Los invitados a esa boda fueron un par de personas. Un par de amigos, un par de conocidos. Nadie más. Y lo peor de todo, es que no fue la típica boda en Las Vegas. Se casaron concretamente, el 6 de septiembre de 2016, en la iglesia episcopal de St. Michael, en Charleston. Y después de ese día, Douglas se fue a casa con Ashley y se la presentó a Eva. Le contó que era su esposa, que se mudaría con ellos, y que a partir de ese momento, sería su nueva madre. Cosa que a la hija, evidentemente, no le sentó nada bien. Ashley no quería ser madre, y muchísimo menos de una chica en 9 años más joven que ella. Y Eva, por su parte, no quería nueva madre. Quería a su madre. Empieza a haber tensiones, problemas, incomodidad. Pero a Douglas parece que no le importa. Está tan cegado de amor, que no se da cuenta de lo que está haciendo. Las primeras semanas, según él, fueron idílicas. Ashley hace las maletas, se muda a su casa de Mount Pleasant, en Carolina del Norte. Y traslada todas sus cosas al armario de su difunta esposa. Cosa que para Eva es un insulto. Era como si su padre estuviera borrando del mapa a su madre. Y para ella era una falta de respeto. Se sentía sola, abandonada, humillada. Y en mitad de esa oscuridad, ocurrió algo que lo cambió todo. Y es que su amiga Sydney buscaba casa temporal. Y como la suya era bastante grande, Douglas permitió que se quedara. Con Sydney en casa, Eva no se sentía tan sola. Y lo que hacía su padre ya no le afectaba tanto. Se dice que las relaciones pasan por diferentes fases. La primera es conocerse, gustarse. La segunda es quizás la más intensa. Y es la llamada fase de luna de miel. Todo es perfección, amor, no hay defectos. Pero después de esta fase, llega la realidad. Una fase en la cual llegan las discusiones y las desavenencias. Durante el primer año, Douglas y Ashley fueron felices. Viajes, restaurantes, sorpresas, muchas fotos en Facebook. Pero pasado este tiempo, se aburrieron. E inevitablemente, empezaron a discutir. Aunque dichas discusiones eran un tanto peculiares. Especialmente porque Ashley las provocaba. En una ocasión, Ashley casualmente encontró el diario de Eva. Y sin querer, lo abrió y lo leyó. En aquellas páginas, leyó que la chica la odiaba a muerte. Y se enfadó tantísimo que agarró el diario y se fue a por Douglas, pegando gritos. Estaba enfadadísima, indignada, Douglas quiso calmarla. Y al no conseguirlo, perdió los nervios. Agarró una pistola y pegó dos tiros al techo. Varios amigos de este hombre dijeron que esto no era propio de él. No se creyeron la historia. Pero Ashley juraba que era cierta. Se lo contó a amigos, a familiares, a conocidos. Y dijo que Douglas no era de fiar. Pero dos días después, montaron una ceremonia de boda por todo lo alto. Invitaron a todos los amigos y familiares que la anterior vez no pudieron asistir. Y vendieron su relación como algo perfecto. Como os he comentado anteriormente, Ashley era modelo y bailarina profesional. Así que la pareja decide montar un negocio juntos relacionado con esto. Y es que fundan American National Ballet Company. Una compañía de ballet que sería completamente distinta a todas las demás. Ya que esta sería inclusiva. Para ser bailarina había que cumplir con ciertos estándares. De altura, de peso. Pero en esta compañía no era necesario. Prometían buenos sueldos, seguro médico y visa estadounidense en el caso de que fueras extranjero. Pero no solo esto, sino que además ofrecían apartamentos de lujo y una sala de ensayos envidiable. Con esta propuesta, cientos de bailarines mandaron su currículo. Y en cero coma tenían la plantilla completa. Pero ¿qué pasa? Que antes de estrenar ocurrieron dos cosas que le pusieron todo patas arriba. Para empezar, Ashley era el rostro de la empresa, la imagen. Y nada más empezar, se quedó embarazada. Con lo cual, se retiró. Aquí debo hacer un paréntesis. Y es que Eva no pensaba que el bebé fuera de su padre. Ya que él se hizo la vasectomía. Habló con su padre, se lo comentó. Pero éste le dijo que la vasectomía era reversible. Y como Ashley quería ser madre, él lo hizo. Volviendo al tema en cuestión. Ashley era la bailarina, la que sabía de baile. Sin ella el mando, nada tenía sentido. Y esto nos lleva al segundo punto. Y es que sin Ashley, Douglas no sabía qué hacer. En el verano de 2017, los bailarines llegan a Charleston. Y ahí descubren que la sala de ensayos no existe. Según el papel, Ashley los iba a recibir. Pero de ella no había ni rastro. Llega Douglas, lo soluciona, pone una sala de ensayos. No es la que esperaban, pero está bien. Y pasa los meses. Y nadie cobra. Así que otra vez, llegan las quejas. Y éstas poco a poco salen del trabajo y llegan a casa. La tensión de la pareja iba cada día más. Discutían, se gritaban, se faltaban al respeto. Y Ashley llegó a decir que estaba convencida de que Renée, la difunta esposa de Douglas, fue envenenada. Le acusó directamente de haberla matado. Y le exigió que exhumaran el cuerpo para hacerle pruebas. Douglas no daba crédito. Pero lo peor de todo, vino cuando Ashley se lo contó a Eva. Le fue al adolescente y le dijo que su madre fue asesinada. El tiempo pasa y todo está en calma. Pero entonces llegamos al 17 de septiembre de 2017. Cuando Douglas llega a casa de trabajo y descubre que su mujer se ha ido para siempre. Esta mujer no solo se fue a casa de su madre en Florida. Sino que además dejó una nota con los motivos por los cuales se había marchado. En la carta básicamente decía lo siguiente. He pasado por alto todas estas cosas y más. Y he vivido con ellas durante un año. Porque te amo. Pero incluso desde que descubriste que estaba embarazada, has seguido mostrando un comportamiento psicótico, irracional e inseguro que me ha hecho temer por mi vida y seguridad. Así como por la de mi hijo, no nato. He venido a obtener solo lo que me pertenece. No me acoses ni tratas de seguirme. O llamaré a la policía y pediré un orden de alejamiento en tu contra. Hablaré contigo solo por mensaje de texto a partir del martes 19 de septiembre. No me llames ni a mí ni a mi madre. No responderemos. Gracias por entender. Ashley Lo pintaba como un completo monstruo. Y le decía que no quería volver a verlo. Pero esto no es lo peor. Y es que una vez en Florida, esta mujer llamó a los servicios sociales para denunciar que Douglas era un padre pésimo para Eva. Que se iba de viaje y la chica se quedaba sola en casa. Que no tenía comida, que estaba sola, desatendida, totalmente desamparada. Decía que la muchacha estaba siendo malentada. Y los servicios sociales se plantaron en su casa. Entrevistaron al padre, a la hija, revisaron toda la casa, hablaron con amigos, familiares. De ahí se toparon con algo curioso. Y es que Eva tenía 17 años. Y por tanto los servicios sociales cerraron el caso. Douglas Benefield no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué se fue, por qué le hacía esto, por qué lo abandonaba y después lo denunciaba. Y el colmo de todo es que la empresa de Ashley se iba a pique. Y esta mujer no hacía nada al respecto. Ella estaba en Florida, muy tranquila, sin preocupaciones, con su embarazo. Y mientras tanto él estaba sufriendo. El suelo de los bailarines salió directamente del bolsillo de Douglas. Y en octubre de 2017 tomó dos decisiones. La primera fue anunciar públicamente que Ashley ya no estaba en la empresa. Y la segunda fue repartir entre la mitad de los bailarines un documento de confidencialidad. Les dijo que era para un proyecto muy secreto, algo especial, algo impresionante. Y todos ellos firmaron sin leerlo. Aunque en realidad estaban firmando su futuro despido. Sobre el cual no podrían decir nada a la prensa. Pero lamentablemente lo acabaron haciendo. Hablan con los periódicos, con la televisión, con la radio. Y todo Estados Unidos habla de este escándalo. Cosa que Ashley aprovecha para ir a Facebook y comunicarle a la gente otra vez que ya no forma parte de la empresa. Pero lo peor aún no está por llegar. Ya que esta mujer no se rendiría tan fácilmente. Quería hundir a Douglas sí o sí. Y lo que hizo fue ir a comisaría y denunciar que este hombre la había intentado envenenar. Os cuento más o menos lo que hizo. Llega a comisaría, cuenta que han intentado envenenarla. Y lleva consigo unas bolsitas de té. Dice que ese té fue un regalo de su pareja, Douglas Benefield. Y que allí introdujo algún tipo de veneno. Pide un análisis, que le hagan pruebas. Pero la policía no encuentra ningún veneno. Así que la mujer, ante esta respuesta, entrega un puñado de cabellos. Los cuales supuestamente tendrán veneno. Pero una vez revisados, solo encuentran restos de metales pesados. Los agentes no dan importancia a su historia. No le dan validez. Pero Ashley sigue insistiendo. Y a salir de comisaría, se va directa al hospital más cercano. Donde otra vez repite la misma historia. Y le cuenta a los doctores que en su cuerpo hay metales pesados. Con lo cual, le practican una cesárea urgente. Como ha contado por todas partes, que su pareja es un monstruo. En el hospital, no avisan a Douglas. Y es más, solo por si acaso, registran a Ashley con un nombre falso. Y a ese bebé, no le ponen el apellido del padre. En la mente de la mujer, parece que todo era perfecto. Tener a su niña, con su apellido, nada que ver con Douglas. Pero un secreto así, no puede guardarse por mucho tiempo. Y semanas después, él se enteró. Con lo cual, decidió denunciarla. En el verano de 2018, Douglas la llevó ante el tribunal. Y lo que él pedía, era muy sencillo. O la custodia compartida de su hija, o la total. Ni más ni menos. A lo que Ashley, como podéis imaginar, se negó en rotundo. Le dijo al juez que este hombre, era una mala persona, un mal padre, y un ser despreciable. Pero el juez, no la creyó. Y le otorgó, la custodia compartida. Ante dicha respuesta, podríamos esperar, que Ashley perdiera los nervios. Que entrará en cólera, que montara una escena. Pero lo que ella hizo, fue increíble. Se mostró muy feliz, encantada con el veredicto. Y además, con el paso de tiempo, se reconcilió con él. Vuelven a quedar, él se muda a Florida, todo va muy bien. Y tras un año y medio, el hombre se da cuenta, de que Ashley, tiene otro anillo en la mano. Vuelven a ser pareja, pero ella, tiene otro anillo de compromiso. Al principio, parece que se lo ha comprado ella misma. Pero cuando le hace preguntas, no quiere responder. Y ahí Douglas, contrata, a un investigador privado. El cual descubre, que Ashley, tiene otra pareja. Está quedando con otro hombre. Y a sus espaldas, se ha prometido con él. En este punto de la historia, Douglas, ya está hasta las narices. No quiere discutir, no quiere escenas. Y directamente, sin decirle nada, le pide el divorcio. Ella se quiere separar igualmente, se va a ir con otro. Así que sencillamente, se lo quiere poner fácil. Pero ante esta reacción, Ashley entra en cólera. Y esparce rumores, y los cuales va contando, que Douglas, a su hija de su hija. Y no solo rumores, sino que aparentemente, durante muchísimo tiempo, cada dos por tres, le iba denunciando con lo mismo. Pero supuestamente, según ha encontrado, no ganó ninguna de las denuncias. Y por increíble que parezca, en 2020, se reconcilian. En este punto, para variar, hay dos versiones de los hechos. La primera es que Ashley, hizo las maletas, y se fue a Maryland. Y la segunda, es la más extendida. Y es la que dice que Douglas, montó una reunión familiar, para anunciarle a todos, que él, Ashley, el bebé, y Eva, se iban a Maryland. Le contó a toda la familia, que esa, era la única solución. Tenían que pasar página, avanzar en la vida, ser una familia. Pero en ese punto, Eva, dijo que se acabó. Por aquel entonces, ya era mayor de edad, y no estaba dispuesta, a seguir con esta pesadilla. Eva se va por su parte, a un apartamento compartido. Y Douglas, se va con Ashley, y el bebé. En septiembre de 2020, la feliz familia, se instala, en una preciosa casita. Se muestran como gente tranquila, amable, simpática, buena con los vecinos. Pero el día 27, algo extraño ocurre. La madre de Ashley, va a visitarlos, y por la noche, se lleva al bebé, a dar un paseo. Sale por la puerta, se va por el barrio, y cuando pasan los minutos, los vecinos, escuchan varios disparos, y gritos. Pasa el tiempo, y nadie entiende nada. Pero entonces, la puerta de un vecino, empieza a sonar. Y al abrirla, se encuentra Ashley Benefit, manchada de sangre, y con una pistola en sus manos. La mujer, está fuera de sí. Está angustiada, muy nerviosa, temblando, y le cuenta que su marido, es un hombre terrible. Le cuenta que Douglas, la ha agredido, y que ella en defensa propia, le ha disparado. No sabe qué hacer, a quién llamar, está en shock. Y este vecino, llama al 911. Cuando llega la ambulancia, no pueden hacer nada por él, ya que en su cuerpo, hay dos disparos. Uno de ellos, fue en su brazo, pero el otro, fue directamente en el pecho, y este, resultó mortal. Desde el minuto uno, Ashley, dijo que fue en defensa propia, que él la atacó, que él la agredió, y por tanto la policía, no la interrogó. Era una mujer asustada, triste, que lloraba, que temblaba. Realmente parecía la víctima. Y es que además, su propia madre, testificó en su favor. Contó toda la historia que tenían, las denuncias, el tema del veneno, que era maltrador, una mala persona. Todo estaba en su favor. Pero pronto se dieron cuenta, de que su historia, no tenía ningún sentido. Y es que para empezar, descubrieron que en la escena del crimen, había cuatro impactos de bala. Dos, en las paredes. Y otros dos, en el cuerpo de la víctima. Según, las heridas de entrada de Douglas, no parece que estuviera frente a Ashley, cuando ella comenzó a disparar. Tampoco parece que Douglas, hubiera tomado ningún tipo de postura defensiva, o combativa. Después de recibir un disparo, Douglas cayó al suelo. Y parece que al caer, se golpeó la cabeza, contra la pared. En sus manos Douglas, ni tenía pólvora, ni ADN de Ashley. Con lo cual, ni la apuntó con el arma, ni la agredió. Ella no tenía heridas, ninguna prenda rota. Y por ello, en noviembre de 2020, Ashley fue arrestada, y acusada formalmente, de asesinato, en segundo grado. Pero debo deciros, que días después, pagó una fianza, y que doy libertad, a espera de juicio. La primera comparecencia, fue programada, para los días 6 y 7 de julio, de 2023. Y debo deciros, que la prensa, no ha dicho ni pío. Hasta el día de hoy, no ha salido ninguna información. Pero hay una persona, que se niega completamente, a que este caso, caiga en el olvido. Y ella es, ni más ni menos, que Eva, la hija de Douglas. En su cuenta de TikTok, llamada, Eva the freaking diva, está publicando, toda la información del caso. Fotos de la sospechosa, cómo conoció a su padre, todo lo extraño, de esta historia. Y en concreto, ha mencionado dos cosas, que son muy importantes. La primera, es que el abogado de Ashley, está pidiendo, que borre los TikToks, relacionados con el caso. Ya que si van a juicio, el jurado, puede verse condicionado, con esto. Pero la chica, obviamente, se ha negado. Solo cuenta su experiencia, y está dispuesta, a contar lo mismo, ante un tribunal. Y en segundo lugar, ha estado contando, todo lo que pasó, en la vista preliminar. Que presentaron, que no presentaron. Y explico, que lo que estaban buscando, era decidir, si el caso, iba a desestimarse, o si en octubre, se llevará a cabo el juicio. Y según ella, parece ser, que todo apunta, a que habrá un juicio este año. Pero ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y estás de acuerdo, con que Eva, comparte información del caso? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido, un caso muy interesante, y que será si me dejéis un buen like, y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión, acerca del caso. ¿Creéis que finalmente habrá juicio, o que se va a archivar todo? Y la palabra secreta, es, es, boda. Deja boda aquí abajito, y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo, donde conseguir mis libros, y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter e Instagram, mi plataforma morada, que también tengo plataforma morada, y en breves volveré. Y por ello notifico los cambios, las novedades, y multidechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.